buenas tardes amigos por aquí nos encontramos con un novio más del canal aura y familia por ahí se encuentra mi mamá pues hoy ella dice que va a ser un rico pollo así bien crujiente verdad bueno amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá nos encontramos verdad con unas piezas de pollo más que todo pues dos libras de pollo tenemos dos piernas y tenemos cuatro dos cuadriles y dos que están grandes estos son contrapiernos se llaman es de la pierna para bajito entonces este cuadril ajá están bastante grandecita las piezas entonces hoy la vez pasada hice un poquito dorado y muchos me preguntaban de que diera la receta verdad cómo hacer un pollo crujiente el tutorial porque el pollo sale bien doradito entonces yo por acá miren yo le aplico consomé al gusto verdad y como ustedes quieran comerlo pues a uno le gusta saladito a otro algo simple pues a mí no me gusta ni muy simple ni muy salado sino que internacional entonces miren yo por acá le eché consomé le eché salita y este es rostizador o sea en otros lados lo conocen como rostipollo o sea harina verdad pero está el rostizador para mí porque la harina es blanca es harina de pan esta no es harina de pan este rostizador lo que hacemos es echarle suficiente para que vaya pues bien y si tienen vijol también le pueden echar y tienen vijol también pero no el vijol es más para las papas no en la mañana lo acaba entonces acá tenemos las piezas de colo pues yo le eché un poco rostizador pero la verdad pues no me encantó acá tengo más le voy a echar otro poco miren ahí está esto sí ya se va a ir para el sartén miren así les tiene que quedar bien harinadito yo le eché bastante rostizador rostizador pollo rostizado rostizador este rostizador pues el pollo se llama pollo dorado doradito ahí está miren ahí está bien bien revueltito ya entonces acá le muevo la limón y siempre pongo la pincita la pincita siempre pongo agua igual siempre la tiro verdad ya cuando está muy deteriorada ahorita ya tenemos el aceite en el fuego por supuesto vamos a esperar de que el aceite caliente bien si miren aquí está la aceite vamos a esperar de que caliente bien porque si no calienta bien es un almuerzo que mi mamá nos va a hacer con salsita verdad ajá ese es un almuerzo que estoy preparando por lo que es y la salsa ya está hecha y no está caliente nomás que bajo este champón sí ahí está la salsa puro tomate puro tomatito ni cuéntame que ya salió el arroz sopa de arroz entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy pollo dorado con sopa de arroz así es amigos y esta es la receta para que su pollo salga crujiente yo voy a venir echando por acá los pedazos miren son unas piezas de pollo blanco acá le llamamos pollo blanco también se puede hacer el pollito amarillo cualquier clase de pollo siempre y cuando vaya bien condimentado y bien sazonado sí está bien rosquizado y bien sazonado entonces por acá lo vamos a freír a dorar verdad y este pollo va a salir crujiente así como ustedes piden la receta créanme que sale bien doradito ahí van a ver ustedes cómo va a ir saliendo ahí lo vamos a dejar verdad que se vaya dorando ahí tiene que quedar bien doradito bueno miren amigos por acá se está dorando el pollito ya se va viendo crujiente miren por acá ya le dimos una vueltecita verdad y miren que rico se ve ya ya le dimos vuelta verdad porque se va dorando y ya se doró de un lado verdad le viene quedando que se dore el otro lado y así de rico está quedando nuestro pollito pues como les decíamos ya tenemos por ahí una salsita de tomate con arrocito este es el almuerzo que se nos antojó el día de hoy con esta receta súper fácil ustedes pueden hacer un rico pollito bien dorado y crujiente entonces amigos pues ya mi mamá ya salió el pollo verdad por ahí mi mamá va a poner ahorita vamos a sacar vamos a sacar el pollo verdad porque ya salió el pollo dorado por supuesto pues salió súper crujiente así como ustedes les gusta ver de que sale doradito verdad amigos miren ahí lo estamos sacando del fuego verdad ya está bien doradito esto salió para chuparse los dedos verdad este es pollo unos le llaman rostizado otros pollo dorado y miren se ve bien se ve bien pollo súper crujiente verdad y entonces el día de hoy yo les voy a servir a los niños por acá ya acá tengo el pollo acá tengo la salsa y acá tengo el arroz entonces voy a ir sirviendo cada cosa verdad ya que si hay cucharoncito no voy a decir así es bueno vamos a ir sirviendo por acá a Magalí le gusta la pierna verdad me gusta la pechuga aquí no hay pechuga porque es pollo blanco no tiene pechuga tiene pero la venden a par la venden bueno aquí no la venden solo en los en las dispensas en las nuevas bueno entonces acá vamos a ir poniendo el pollo dorado con arrocito hoy si miren dije mi mamá ayer yo tengo ganas de comer algo pero así con tomatillo tengo bastante tomate ahí sí compré dos libras de tomate y como es tomate pequeño me dieron bastante ¿crees pierna o cuadrillo o contra? ¿cuál es la contra? este ven el que se va a la par de la pierna denme la contra al chico le gusta esto le vamos a dar esto le vamos a servir arrocito miren ahí está arroz arroz el arroz a los niños les encanta pero llena si el arroz si llena ahí está su pollito de él con arrocito y si quiere más pues se viene a repetir más ¿va a mí? sí yo me voy a agarrar un cuadril porque a mí el cuadril me encanta mi pieza favorita es el cuadril la pechuga no pechuga para la pechuga más el cuadril ¿por qué? si casi igual eso no la pechuga cuando la mascaces es bien durita cambio el cuadrilito porque es puro pollo bueno acá voy sirviendo yo el arrocito ya lo serví y acá le estoy poniendo la salsa de tomate entonces miren amigos así me quedó el almuerzo del día de hoy muy rico verdad esto me lo voy a llevar para adentro porque si no me dejan sin nada los capos sí aquí están los platos verdad aquí están miren sí bueno me faltaron las servidoras que tienen salsita ajá aquí vamos para adentro para adentro maguita sí sí ahorita le voy a venir a echar su tía mamá a la nena bueno entonces ya por acá traemos lo que es una agüita de sabor nos vamos a tomar una agüita refrescante por acá está la comida de chico miren este es de la nena este es de Magalí sí y por supuesto acá está el mío entonces así es como vamos a a disfrutar el día de hoy de esta este rico pollito aquí está la agüita también ahorita lo voy a hacer vídeo sí ahí está mi mamá bueno entonces ya los niños por ahí están disfrutando ya de su delicioso almuerzo por ahí tenemos la comida de chico ahí está él comiendo con tortillas por acá tenemos la comida de Magalí también miren así salió el pollito crujiente con arroz y salsita de tomate y por acá está el mío verdad miren con un vaso de agüita pues bien refrescante para el calorcito mira para acá hijo bueno ahí están los niños miren qué rico almuerzo verdad disfrutando un rico almuerzo por acá en casita el día de hoy pues cocinamos algo rico porque la verdad les vamos a ser sinceros no nos queda tiempo de cocinar algo así día a día porque estas comiditas pues llevan su tiempecito para cocinarlos verdad y ustedes saben de que día a día pues yo me encuentro trabajando bueno ahí está hoy sí ya le pusieron le colocamos la carpeta a la mesa va mijo sí ya los niños ahí están sí porque se mira muy muy mal así solo peladita dijo entonces ahí están ellos ya sí ya disfrutando su platillo de comida pues ya chicos les puedo decir ahí que cómo salió lo que es la comida verdad pues se imaginan que salió rica verdad amigos también acá estamos disfrutando un rico almuerzo miren muchas verduras tenemos en la mesa esta semilla de chile que tenemos acá como secando porque la echamos en un papel para que cuando la sembremos nazca verdad entonces esta calidad así porque como se acaba de salir entonces así es como estamos disfrutando este rico almuerzo familia muchas gracias a todos por vernos esperamos de que nos den su apoyo de que siempre pues nos dejen un like un comentario para seguir adelante con nuestros videos verdad acá estamos nos refrescando con un vaso de gaseosa de sabor y con un si con una rica comidita verdad algo ahí pues algo rico para nosotros esto no es de día a día de que nosotros cocine bueno de que yo cocino así para los niños no la verdad no me da tiempo y tampoco pues tenemos las posibilidades de hacerlo día a día o seguido verdad entonces muchas gracias a todos por vernos que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós amigos den su like que dios Gracias.